Tras casi un día de búsqueda, rescatistas localizaron a un ciudadano norteamericano que se había perdido en el Parque Nacional Cotopaxi. El incumplimiento de las normas de seguridad origina que se reporten este tipo de casos, según los expertos. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos tiene el informe. Más de 20 horas les llevó a los equipos de búsqueda localizar a una persona extraviada en el Parque Nacional Cotopaxi. Los administradores de una hostería cercana notificaron sobre su desaparición. Daniela Kulki, directora del Ministerio del Ambiente en esta provincia, explica de quién se trata. Un ciudadano de nacionalidad norteamericana que no había llegado a la APEC-NOTAC. Inmediatamente ejecutaron los protocolos de seguridad en el que participaron 25 personas, entre policías, bomberos y guardaparques. A casi un día de búsqueda, el extranjero desaparecido fue localizado en una de las quebradas de la cara sur del volcán Cotopaxi. Que ventajosamente este ciudadano está en buenas condiciones de salud. Antonio Montaluisa es parte del cuerpo de bomberos de la Tacunga. Relata que cada semana participa en por lo menos cinco rescates de turistas. Según él, los sitios más comunes donde se extravían los visitantes son los silinizas, el Parque Nacional Cotopaxi y el Cerro El Puchalagua. No toman los rumbos o los debidos senderos autorizados por los ministerios o por los mapas que están georreferenciados. Entonces ellos salen de la ruta y obviamente se pierden. La directora del Ministerio del Ambiente en Cotopaxi sostiene que todos los sitios turísticos cuentan con rutas definidas y mapas georreferenciales ubicados en puntos estratégicos. Por lo que insiste en que son lugares seguros para visitantes, siempre y cuando se cumplan con las normas establecidas. Gracias por ver el video.